... Río Albercha, su paso por Navaluenga. Hay una crecida del río y un coche con un ocupante necesita auxilio. Protección civil acude al lugar. Apoyados con todos sus medios e incluso un dron, ayudan a la accidentada. Afortunadamente es un simulacro, pero ha sido uno de los actos centrales de la vigésimo cuarta concentración de agrupaciones de protección civil de la provincia. Ha tenido lugar en Navaluenga. Es la agrupación de voluntarios de dicha localidad la que este 2023 también cumple 25 años de historia. Muy buenas tardes, un nuevo lunes y en la Ochoa Vila les vamos a contar cuáles son las noticias que marcan este lunes 27 de noviembre. No se muevan porque comenzamos. Este fin de semana ha estado marcado por la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Actos programados por el Ayuntamiento con una lectura de un manifiesto y una performance. También hubo una manifestación promovida por UGT, Comisiones Obreras, Amnistía Internacional y la asociación Avivij, a la que acudieron representantes de Izquierda Unida y PSOE. Además, el Partido Popular realizó también una lectura de un manifiesto. Era lo esperado. El VI Congreso de Nuevas Generaciones del Partido Popular celebrado este fin de semana concluía con Víctor Hernández como presidente. Entre los pilares que se marca en esta nueva andadura, la escucha y la acción. Pero hay más titulares que contarles. Aunque cada vez sucede más pronto, ya es Navidad. Al menos el programa del consistorio de la capital ha comenzado. El árbol de los deseos hacía las delicias de los más pequeños con el mundo mágico y frío de Frozen. Se daba el pistoletazo de salida oficial a la iluminación navideña. Pero sepan que ya están abiertas las atracciones para los más pequeños y el mercado del chico. Y el próximo 16 de diciembre a las 7 de la tarde, Ávila canta la Navidad en su décima edición. Una iniciativa solidaria de la Universidad Católica y la Asociación de Amigos de la Universidad que contará con cinco coros y como novedad con la Banda Municipal de Música. La entrada tiene un precio de dos euros. La recaudación irá a beneficio de las misiones universitarias de la UCAP. En el Tiempo de Deportes miraremos a los resultados del fin de semana. En el Real Ávila siguen celebrándolo. En Astorga se imponían 0-1 y logran una victoria que les permite ampliar la distancia con el segundo de la tabla por su tropiezo. El dióces Ávila UCAP conseguía otro empate, otra vez sin goles. En este caso, ante el Atlético Benvibre. El que rompe su racha negativa es el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica al Boulevard. Los de Baristo Pérez ganaban a Obradoiro después de una primera parte igualada. El Óvila se fue hasta de 15 puntos durante el partido. Con estas imágenes les vamos a contar las mínimas de nuestro territorio. En Ávila Capital hemos tenido 1,8 a las 7 de la mañana. En la provincia del Mercurio ha bajado hasta menos 2,2 en el Puerto del Pico, también a las 7. El pasado sábado 25 de noviembre fue el día contra la violencia de género. En la plaza del Mercado Chico, a las 12 de la mañana, todos los grupos municipales, a excepción de Vox, participaron en la lectura del manifiesto que precedió a la performance. Siguiendo lo todo estuvo Elena Rodríguez. El Ayuntamiento de Ávila ha vuelto a decir basta a la violencia de género. Durante la lectura del manifiesto, la teniente de alcalde de Servicios Sociales ha reflejado que se trata de un problema de Estado que necesita soluciones de Estado. Durante la performance dirigida por Pilar Rodríguez, lo que se ha pretendido es manifestar la necesidad de que los jóvenes cada vez sean más conscientes de lo que supone esta lacra social. En el escenario, 52 lápidas por las 52 mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2023 a manos de sus parejas o exparejas. 62 víctimas desde noviembre del 2022, una cifra que cada año crece como consecuencia del aumento de la violencia de género. Nuestro recuerdo está en las mar de 1.236 mujeres que han sido asesinadas en España desde el 2003 y en los 428 niños que han quedado huérfanos desde el 2013. Durante la lectura del manifiesto por parte del Ayuntamiento, se dejó claro que los maltratadores no tienen cabida en la sociedad y se hizo especial hincapié en la necesidad de luchar todas las administraciones en conjunto para acabar con la violencia machista, cada vez más presente en los jóvenes. Los adolescentes están muy expuestas a las nuevas formas de violencia, como el control de las redes sociales y los jóvenes disponen de mecanismos muy potentes para ejercer ese control. Infiltrados entre el público, así comenzó la performance dirigida por Pilar Rodríguez con la que a través de la ironía se reflejó los micromachismos que en la actualidad muchos jóvenes tienen normalizados, a los que se sumaron titulares de prensa para hacer reflexionar al público asistente. ¿Eres más culo? No te preocupes, modifícalo. ¡Señores y señoras, aquí no pasa nada! Ellos son los que nos tienen que salvar de esto, porque es por eso yo creo que es donde hay que poner el foco. 52 mujeres, 52 víctimas de violencia de género por las que se guardó un minuto de silencio. Minutos después de finalizar la performance, iniciaba su recorrido desde el Mercado Chico hasta el Jardín de San Roque, la manifestación con motivo del Día contra la Violencia Machista. Cerca de 300 personas en la marcha promovida por UGT, Comisiones Obreras, Amnistía Internacional y la Asociación a Vivir. Con esta manifestación se volvió a gritar ni una víctima más, pidiendo además que no se negara la violencia machista que cada año deja mujeres asesinadas. Entre los participantes a la manifestación, el diputado socialista Manuel Arribas, miembros del Grupo Municipal del PSOE y Jimena Manteca, portavoz de Izquierda Unida. Hoy la política, desgraciadamente, o una parte de la política, sigue negando esta evidencia, que son unos datos reales que están ahí, que no nos los inventamos. Nos está preocupando mucho precisamente ahora el aumento de las agresiones sexuales en jóvenes, porque han aumentado en un 37%. También el Partido Popular realizó la lectura de un manifiesto elaborado por dicha formación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En dicha intervención participó, entre otros dirigentes del PP, la directora general de la Mujer, María Victoria Moreno, o el presidente provincial de los populares. Nos tenemos que mirar a la cara para recordar, en este caso, a las 52 mujeres que han sido asesinadas. En total, desde 2003, han muerto asesinadas 1.237 mujeres. No podemos obviar a las víctimas de los 1.205 violadores y pederastas que han visto rebajada su condena. Independientemente de cualquier ideología, no solamente tenemos que ser sensibles, sino que debemos de estar unidos por encima de cualquier interés partidista. En el ayuntamiento, según el Partido Popular, el voto en contra de Por Ávila y la abstención cómplice de PSOE impiden que salga adelante la moción del PP para crear un plan de mejora, ampliación y gestión de las instalaciones deportivas. Por tanto, según el PP, la ciudad continuará con ese abandono total. Es necesario empezar a pensar en esas mejoras, en esos cambios, en esas zonas donde vamos a incrementar las instalaciones deportivas, porque las que hay actualmente, desgraciadamente, no están condicionadas para poder recoger las necesidades de los diferentes clubes. Podemos encontrarnos desde problemas de condensación en los pabellones, problemas como el que tengo a mi espalda, relacionados con las gradas. Y Víctor Hernández, a sus 24 años, ha sido elegido presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular. En Ávila, de este modo, sustituye a Rodrigo Méndez tras llevar 10 años en este cargo. Era el único que se presentaba a la elección del nuevo presidente para las nuevas generaciones del Partido Popular, pero PSOE asegura asumir el cargo con la mayor de las ilusiones para mejorar el futuro de la provincia, basándose en la escucha y la acción. A llevar nuestro mensaje a todos los puntos de la provincia y de la capital. Nos vamos a reunir con todas las asociaciones, colectivos, peñas, sindicatos. Su objetivo es llevar el mensaje de la organización por todo el territorio sin complejos, con el fin, asegura Hernández, de ser la voz de los jóvenes y su nexo de unión con el Partido Popular de Ávila, frente al localismo ilustrado en sus palabras para referirse a por Ávila, algo que agradeció el presidente del PP en Ávila. Padecemos un alcalde que tiene toda la ciudad levantada y ha convertido en una verdadera gincana, llegar a clase va al trabajo. O que dijo un rotundo no al proyecto de Ávila, ciudad universitaria. Que olvida las peñas y hace unas fiestas olímpicas. O que ni siquiera plantea la posibilidad de establecer un servicio nocturno de autobús. Se han tumbado una subida de ordenanzas y de impuestos totalmente arbitraria que penaliza la mala gestión de la demagogia, del populismo. En presencia de la presidenta de Nuevas Generaciones de Castilla y León y el secretario general autonómico, Hernández presentó a las personas que compondrán su ejecutiva. Estáis muy por encima de algunos miembros del gobierno de España, lamentablemente porque ya sabéis el nivel que tienen. Con la celebración del VI Congreso Provincial de Nuevas Generaciones, finaliza la etapa de Rodrigo Méndez como presidente de esta organización juvenil. Y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, exige al nuevo gobierno central infraestructuras, atajar la falta de médicos y mayor financiación. Son tan solo algunas de las propuestas que ha enviado al gobierno central a través de una misiva. Las anunciadas cartas dirigidas al gobierno de España están encabezadas por el rotundo rechazo del presidente de la Junta contra la ley de amnistía y el perdón de la deuda a los socios separatistas. En unas jornadas en Salamanca sobre Constitución y Estatuto, Mañueco ha reiterado la necesidad de proteger la Constitución Las misivas del presidente de la Junta inciden también en la reforma del sistema de financiación autonómica para evitar el agravio entre comunidades y en sanidad. El bloque de peticiones es sobre todo en infraestructuras con detalles provinciales. En el caso de la provincia de Ávila, entre las principales reivindicaciones destaca la finalización de la A40, la autovía a Danero y la bonificación de peajes vigentes en las mismas condiciones que las de la autopista del Atlántico. También solicita la mejora de frecuencias y tiempos de viaje de los servicios ferroviarios, implementando inversiones en las líneas Ávila-Madrid y Ávila-Valladolid. En el ámbito cultural también exige que se cumpla lo pactado con el Palacio de los Águila. Por último, reclama acometer el arreglo de la base del puerto del Pico y que se ejecute el plan de modernización de la Escuela Nacional de Policía. Hoy en Valladolid se ha desarrollado la Asamblea General de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, donde se procederá a la renovación de la Comisión Ejecutiva de la Federación. Entre los asistentes a esta reunión se encuentra Carlos García, presidente de la Diputación, motivo por el que en esta jornada de lunes no se ha celebrado el pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre de la institución provincial. Será mañana a las 12 cuando se lleve a cabo. Navaluenga se ha convertido en el lugar de encuentro de los participantes de la vigésimo cuarta concentración de agrupaciones de protección civil de la provincia. Lo primero ante todo, no se alarmen, es un simulacro. En el río Albercha, a su paso por Navaluenga, está sumergido un coche. Una persona necesita ser rescatada. Llega Protección Civil los primeros que acuden al auxilio de la víctima. Los rescatistas logran llevar a la mujer a salvo y para que los servicios médicos revisen su estado. Esa fue una primera intervención. Pero en la segunda se tienen que apoyar del dron y de actuar con premura. La víctima no ha logrado salir del coche, la intervención se complica. Esto es un simulacro, pero el personal de Protección Civil siempre está preparado. Actúan de manera preventiva en todos los actos multitudinarios y también cuando existe una situación de emergencia. En ese sentido, la Junta de Castilla y León está entregando vehículos como el que tenemos detrás nuestra, perfectamente aptos y capacitados para intervenir en cualquier emergencia. Y creo que invertir en las agrupaciones de Protección Civil es invertir también en una mejor sociedad. Es necesario que se pongan sobre la mesa medios y cuantías. De cara al año 2024 habrá una partida de 2.000 euros por agrupación, un total de 50.000 euros, que es más del doble de la cuantía que percibían en el año 2019. Si hablamos de agrupaciones de bomberos voluntarios, todas van a ser beneficiarias de la adquisición de una bomba rural pesada, en este caso con todos los medios de seguridad. Pero este día en Navaluanga también se procedió a la entrega de reconocimientos. Un día especial porque además la agrupación de voluntarios de Navaluanga cumple este 2023 25 años. Este año cumplimos 25 años de la creación de nuestra agrupación de Protección Civil, pero es un día importante para todas las agrupaciones de la provincia de Ávila, ya que tenemos una jornada de confraternización y de un poco impulsar nuevas agrupaciones también dentro de la provincia. Actualmente somos 66 voluntarios en la agrupación. Cuando ya nació en su día, ya nació con unos 30 voluntarios. Tenemos unos 30, 45, 40, vamos así. Pero estos dos últimos años se ha subido bastante, tengo mucha gente joven. El Auditorio de San Francisco ha acogido esta mañana una jornada divulgativa del Programa de Autoprotección de Castilla y León. En ella se han dado cita a representantes de asociaciones, entidades públicas y privadas y de centros educativos. Un programa que además ha recorrido 34 municipios de la provincia para fomentar entre los escolares la prevención de riesgos tecnológicos o naturales. Fundamentalmente del riesgo de incendios forestales, que es la materia que somos competentes, pero también tenemos los otros incendios que nosotros denominamos urbanos, en los que no somos directamente competentes, son las administraciones locales, los ayuntamientos. En este caso actúa subsidiariamente también la Diputación. Y la localidad de Olló Redondo cuenta con una plaza del pueblo remodelada. Se trata de una actuación financiada con el Plan Extraordinario de Inversiones de la Diputación Provincial. Con un total de 58 habitantes, la plaza vuelve a ser el centro neurálgico de la vida del pueblo. Ya es oficial, en el boletín de la comunidad se publicaba el viernes el Mercado Medieval de Ladrada ya es fiesta de interés turístico regional. Fue en 2022, cuando por parte del Ayuntamiento de Ladrada se solicitaba dicha declaración. Una fiesta que ya forma parte de las fiestas más importantes de la provincia y está dentro de la red de ferias y mercados de Castilla y León. Buenas noticias también para la denominación de origen protegida a Cebreros que se une a la recién creada Asociación de Vino de Origen de Castilla y León. En total son 11 las denominaciones de la región que están incluidas en este colectivo. Entre las propuestas que quieren realizar, solicitar ayudas para recuperar el viñedo antiguo. Más temas. Ayer se celebraba el 519 aniversario del fallecimiento de Isabel I de Castilla. Una efeméride que la Universidad Católica de Ávila conmemoró en la tarde del viernes con el busto de la reina situado en el Paseo del Rastro como protagonista. Con una ofrenda floral se quiso honrar a Isabel la Católica nacida en Madrigal de las Altas Torres y poner en valor su figura. Ejemplo en este siglo XXI para tantas cosas como mujer luchadora, como espejo de virtudes, como política hábil y bueno también ese afán evangelizador que la reina siempre mostró. Una mujer que fue capaz de transformar el mundo en el que vivía. Un mundo de hombres, un mundo dominado por demasiados privilegios. Ella fue capaz de dialogar con su propia conciencia, dialogar con Dios para construir una civilización nueva. Y este fin de semana también nos ha dejado imágenes como estas. La gran recogida de alimentos organizada por el Banco de Alimentos de Ávila. Como cada mes de noviembre se ha llevado a cabo esta iniciativa. Se ha podido colaborar a través de los donativos, en las cajas de pago de los supermercados o donando kilos de alimento directamente. A falta de conocer la recaudación económica total y las donaciones de kilos desde el Banco de Alimentos aseguran que el balance es positivo, ya que estiman son más de 15.000 los kilos recogidos de todo tipo de alimentos. Desde esta entidad abuelense se atiende en la actualidad a más de 6.000 personas. La Navidad ya se respira en las calles de la capital amurallada tras el encendido de luces en la tarde del pasado viernes, pero también con la inauguración de las atracciones y los mercadillos. No eran pocas las ganas que tenían pequeños y mayores de ver a Elsa y a Anna, protagonistas de Frozen, sobre el escenario. Coincidiendo con los 10 años de la película, este musical ha sido el elegido para representar en esta ocasión el árbol de los deseos. Un auténtico espectáculo de baile y canto con más de 70 personas actuando. Tiene danza clásica, contemporánea y estilos urbanos. Tenemos niñas desde 6 años, hasta allá tenemos gente adulta de 25 años y colaboración de artistas profesionales que trabajan en la Gran Vía de Madrid. Pero además de disfrutar del número, también se pudo colaborar con la Asociación Parkinson Ávila, adquiriendo tubos luminosos, entre otros artículos. Mucha ilusión porque al final somos una asociación pequeña y todo esto siempre nos viene muy bien para seguir pudiendo ofrecer el mejor servicio a todas las personas que lo necesitan. Minutos antes de las 8 y media se iniciaba la cuenta atrás para hacerse la magia. 120.000 luces LED que se encendieron por todo el casco histórico y las principales calles de la ciudad, junto a 160 arcos luminosos y más de 250 motivos de farola o guirnaldas. La verdad es que me han sorprendido, muy bonitas. Creemos que el tener nuestras calles decoradas, animadas, el que haya actividad facilita y ayuda al comercio. Pero a ello se suma un amplio programa de actividades para las próximas 6 semanas. Habrá música, habrá festivales internacionales como el Tomás Luis de Victoria. Tendremos concursos de villancicos, de fachadas, de escaparates, pero también cultura y mucha actividad de calle. La plaza del Mercado Grande también fue el reflejo del buen ambiente navideño con las atracciones para los más pequeños. Son súper felices, mirad la cara que tienen, son súper felices. Está muy bonito, es muy bonito. Mucha gente, muchos niños, bueno, por la ilusión navideña. Por las luces, disfrutar de los puestos y lo típico de Navidad. Los más valientes no lo dudaron y estrenaron la pista de hielo. Que llevaba ya mucho tiempo sin patinar, me había roto la pierna aquí en mayo, digo pues vamos a practicar, a ver qué tal. Viene sobre el hielo no es algo que abunde, o sea que bastante bien. Y nada mejor que para disfrutar del paseo contemplando las luces que un chocolate caliente con churros u otro tipo de dulces de los que ya se pueden adquirir en el mercadillo del Mercado Chico. Y mientras, la Universidad Católica de Ávila y los amigos de la UCAP han presentado un nuevo concierto solidario Ávila Canta la Navidad. Ya son 10 las ediciones de este festival que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de diciembre en el Lienzo Norte. Una iniciativa solidaria que cada año preludia las fechas navideñas. Ávila Canta la Navidad contará con la Escolanía Amici Mei, el coro de la Universidad Católica de Ávila, la Camerata Abulense, voces de gredos provenientes de Arenas de San Pedro y dos novedades este año. El Instituto Isabel de Castilla es la voz de las emociones donde hay niños de diferentes edades que están trabajando muy mucho por la música, por esta cultura universal. También tenemos otra novedad que es la banda de música, con lo que alegra la banda de música de Ávila. La recaudación conseguida en este concierto que se celebrará el próximo 16 de diciembre a partir de las 7 de la tarde en el Lienzo Norte tiene una finalidad solidaria. Apoyar a zonas desfavorecidas y a alumnos y a profesores de la universidad que durante los veranos van allí para tener una experiencia de voluntariado. En concreto, en esta oportunidad, para los proyectos de desarrollo que llevan a cabo en Perú. Se trata de un festival coral en el que la banda de música de Ávila aportará la unidad de todos los participantes. Interpretaremos la banda conjunto con todas las corales, tres villancicos. El primero será Dime Niño, el segundo Campana sobre Campana y para cerrar como colofón de este acto Noche de Paz. 120 músicos entre voces e instrumentistas cantarán la Navidad. Tenemos también una buena noticia para los madrileños. La eurodiputada Bulén se han acollado a hecho posible que la Muestra Mundo Belén salga por primera vez de Ávila a la sede del Parlamento Europeo en Madrid. La exposición abrirá sus puertas el próximo viernes en dicha sede en el Paseo de la Castellana y permanecerá abierta 10 días. Vamos ya con la actualidad deportiva. El Real Ávila va muy en serio. Solo ha perdido un partido y fue en la primera jornada. Ahora ya han disputado 12 y el conjunto abulense sigue líder con cinco puntos de ventaja sobre el segundo. Ante el Atlético Astorga, los de Miguel de la Fuente vencían 0-1 gracias a un gol de Carlos Pascual de Cabeza. Tres puntos, otra portería cero y tercer partido seguido con victoria. Hemos salido vivos de ese momento suyo y hemos jugado bastante más en campo contrario que en el nuestro. Hemos generado jugadas por fuera que era lo que queríamos, cargar mucho área, generar balón parado y en ese momento nuestro de partido que creo que ellos además están un poquito atenazados con la situación en liga, pues nos hemos adelantado y luego hemos trabajado muy bien en defensivo, en ayudas. Y el diocesa Vilaucap suma un punto de nuevo por empate. Los de Iván Lastras mejoraron en cuanto a juego, pero no lo suficiente para ganar al Atlético Benvivre. Va a ser un partido muy táctico, no hay que cometer errores. Con esta frase el capitán de los amarillos intentaba motivar a los suyos en los primeros minutos del encuentro con el Atlético Benvivre. Pero la realidad es que la primera parte discurrió con pocas ocasiones para ambos conjuntos, salvo un posible penalti a favor del dioce por mano. El vestuario se le puede reexpresar poco porque se levanta de cada caída y siempre muestran buena actitud y eso le decía antes del partido, que si tenemos que caer sea con la mejor de las actitudes. Nos ha costado mucho adaptarnos, era complicado elaborar jugadas desde atrás, entonces ha habido situaciones de segunda jugada verticales. Yo creo que han dado un paso más atrás para intentar matarnos a la contra y han tenido alguna ocasión. Nosotros no nos hemos espobiliado hasta el final, un poco que hemos tenido dos aproximaciones. Tras el descanso, el juego fue más dinámico, tiros a puerta peligrosos y paradas que impedían a los visitantes a notar. Pese a la insistencia y disponer Choflas y Jorge Rodríguez de las más claras, el dioce no acertaba. Las horas de dulce porque las sensaciones que hemos sido mejores que el rival, sobre todo en la segunda parte, creo que hemos tenido situaciones de gol muy claras. El dioce sigue los puestos bajos de la tabla, con siete puntos, todos ellos por empate. Con esta jornada es el sexto partido que finalizan 0-0. Y en baloncesto, el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica al Boulevard lograba la victoria ante Obradoiro. 67-59 fue el marcador en el Cun Carlos Astre después de un buen encuentro de los locales que mejoraron con el paso de los minutos. El Óvila es sexto en la clasificación con cuatro partidos ganados y cinco perdidos. Veamos las previsiones del tiempo. Ojo, que aún es lunes pero se anuncia nieve para el viernes. La nubosidad y la lluvia serán protagonistas mañana en la provincia bulense. En la comarca de La Moraña el valor mínimo bajará hasta los siete grados. Más bajas serán las temperaturas hacia la capital con seis grados de mínima en Maello y cuatro en Ávila. Si nos vamos al Valle del Corneja nubosidad y posibilidad de precipitaciones en Piedraíta y Hoyos del Espino. Aquí la mínima podría bajar hasta los dos grados. En la Andalucía de Ávila cielo cubierto y máximas que no pasarán de los quince grados. En Serranillos Burgondo y Piedralaves los valores rondarán entre los dos de mínima y los dieciséis de máxima. En Sotillo de Ladrada cielo nuboso y siete grados de mínima. En el Alberche nubes y claros y hasta diecisiete grados de máxima en puntos como cebreros. En Tierra de Pinares podría haber chubascos en las Navas del Marqués donde la mínima puede caer hasta los cinco grados. Resumiendo, mañana en la capital cuatro grados de mínima y nubosidad. Para los próximos días abríguense porque caen las temperaturas y podría nevar el viernes. Así les decimos hasta luego. Saben que tienen toda la información en Castilla y León Televisión y también en nuestra web diario de Ávila y Onda Cero. Gracias por estar ahí.